¡Suscríbete! En las dos, en todas Bueno, en todo lo que sea de ser La gente se va a quejar Ojo, porque Man of Steel es una película de desastres con superhéroes Y ellos son la causa O sea, y de repente Ay, es que yo quería ver una película de superhéroes por eso Y es lo que pasa en Rampage Que de repente, a ver, tenemos que evacuar a las personas Se vuelve cansado, casi tan cansado como el fin de semana de Ultron Porque tenemos que hacer hincapié en que tenemos que rescatar a la gente Pero aquí sí juegan con ese factor De hecho, yo creo que tiene muchas cosas muy interesantes Una de entrada Que desde que empieza la película ves quién va a ser el chido de la película O sea, sí, dice ¿Ves a este güey que es el único que no se porta? Una de estas cosas no se parece a ninguna de las otras George Exactamente, The Jungle Exactamente Sí, porque no tenía nombre en el videojuego No, no tiene nombre en el videojuego Acá es George of the Jungle Que te cuentan la historia, sin clavarse mucho en el texto Pero te cuentan la historia de George of the Jungle Y dice, a mí, a qué cagado Está chido y bien, ¿no? Pero la onda Es que, curiosamente Y lo platicaba con un amigo cuando le dije a verla Decía Sí, sí, tengo amigos De hecho Eso y una pizza grande también Pero pedí una pizza grande y un amigo para compartirlo No La cuestión de que no se clavan las personas Y la cuestión de que son las referencias de los juegos Y sobre todo Que la única persona que podía verse más imponente Impresionante Era George Exactamente Es lo único O sea, aquí vamos a ponerle que se vea más cabrón Que, por ejemplo, sale Deathstroke Bueno, este... ¿Cómo se llama? Sí, yo manganelo Ajá Y dice, sí, el güey sí está fit Pero no es The Rock Entonces es el único güey que se puede ver más impresionante Y que puede realmente ayudar a The Rock Y puede hacer cosas más jaladas que The Rock Un chango gigante al vino Exactamente Ajá No, no es alcohólico Pero es este... No, no es al vino Oye, pero curiosamente El director, este es su tercer película Y es... Él platicaba en una entrevista Ajá Que con esa termina su trilogía Que jamás viste venir ¿Cuál? No, de hecho ni siquiera... Y las tres las ha hecho con The Rock Las tres las hizo con The Rock San Andreas Y Journey to the... To the... To the center of the art Y si te fijas Las tres tienen exactamente la misma temática Es Desastre Mermation Mermation Massacration and Derrocation Sí No, y hasta ahorita Me está cayendo el 21 Todas las referencias Que ahora ya veo Por qué las hizo De San Andreas Con este... Exactamente Así que It's coming to me It's coming back to me Yes, I can fly to the ship O sea Está muy bien echar Los efectos especiales Están impresionantes Honestamente Bueno, creo yo Rampush Corréjame Si estoy equivocando Algún punto No lo hagas Pero hazlo bien Porque si no me deprimo yo No, y aparte no se ve a cuadro Exactamente Por eso no tenemos más Patreons Yo creo No Ya se me olvidó Lo que te iba a decir No, este Toda la cuestión De Rampush Y todo el Mermation Massacration Decimation Era No tiene más Más consecuencias No tiene más razón de ser No tiene más No tiene un fin ulterior Porque hay mucha gente Que va a ver ese tipo de películas Buscando Es que no quiero conocer La trascendencia de la película Y por qué No, no, güey Yo por eso voy a festivales A los que no te acreditan Nunca tienes que estar No, eso ya no voy a Eso ya no voy a Deberías hacer Y ahora que si me van a acreditar Y hasta me van a dar hospedaje Ahora Andrés Son los que no debería ser Bueno, podemos bandar así como algo Este Pero bueno No, no, queremos hacer buenos contactos Es lo que nos los corten Entonces La onda de todo esto es que Si me llama mucho la atención Tiene muchas referencias A muchas cosas muy chidas Y obviamente La pareja de The Rock Lo único que le faltó Para que realmente la pelara Era el peluche, güey Así que cuando No le va a pelar Porque tiene El facial features Correctos Pero le falta Greña, güey O sea Si, o sea Ves ahí Y le ves a George Y le falta algo, güey Una de estas cosas No es como las otras Tiene cosas muy Muy cómicas, güey Sale Silk Spectre Sale de Comedian Me llamó la atención Sale de Comedian Y exactamente Y curiosamente Aquí No tienen una confrontación Directa Que eso hubiera estado Padre Porque aparte hubiera sido En el penthouse De un edificio Donde recordemos Que Al Comedian No ha tenido Muy buenas experiencias Y Silk Spectre Tampoco Bueno Ella más bien Se iba al condo Que está alejado En medio de la nada Ella se atrapaba En lo que le pusieran No, esa era la mamá No, pues de hecho Los dos, no Es de familia No, y muy respetable Y muy digno Pues que tiene Pero por ejemplo Jeffrey Dean Morgan Tiene una de las frases Más memorables Yo creo que en la historia Del cine Y es precisamente When science Fails No When science is truth No, no Dilo como es Fuck up No, shits Nah, ok Shits the... ¿Qué? Shits the... Shits the bad When science shits the bad I am the guy They call to change the shits Literalmente Cuando la ciencia La caga Yo soy el que llaman Para cambiar las sábanas Tiene muchas cosas Muy muy chidas Tiene Yo creo que tiene La suficiente acción Que esperaba Obviamente Es una película de rock ¿Qué esperaban? Slow Mo Con chicas en bikini En el fondo Que está chida La chava que ponen De gimmick Al principio Pero es curioso Porque es Tenemos ¿Quieres un equipo representativo? Claro Lo tienes al principio Con cinco personajes Que es la chava Los dos esteñoños Que es el nuevo El viejo Y The Rock Y la negra Que se incorpora Que ya sí tiene Que ver más con la trama Pero de repente Cuatro negros Cuatro negros Dos con sus bebés No Si estaban un poco menos evolucionados Para esta conversación Sí wey Sí Pero tú quieres ver Entendías mejor Exacto Pero aquí tienes el body comedy De policías básicamente Sí Con The Rocky George A mí es lo que me gusta Creo que tiene Es una película netamente palomera No No da para más El guión es absurdo ¿Tiene guión? No No es que sí tiene Pero ese me hace como que una 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 gran prosa de improvisación Entre Jeffrey Dean Morgan The Rock y George Y el guay del CK Todos los diálogos Sí estaban escritos Nuevamente checando con el director Para que vean que si hacemos investigación No en realidad Estaba escuchando para grabar Algo de Churros y Palomitas Prácticamente No Pero la cuestión es Sí estaba todo en el guión Jeffrey Dean Morgan Es un desmadre para las marcas En cuadro Así como de que tú estás aquí Y tú estás allá Cuando digo acción Pero por ejemplo La frase que mencionamos Sí estaba estructurada en el guión Pero lo interesante Lo importante de la trama Es que bueno Tú quieres ver las interacciones Literalmente en The Rock Con alguien que no está ahí Ahorita me acordé De la película de Blight Que es donde sale Will Smith Donde tratan de hacer mucho El choro De que no Los negros son los orcos En esa reinterpretación Pero no podemos decirlo Porque uno de los personajes Es negro Que es Will Smith Y los latinos Porque tienes todos esos clichés En Bright Y acá sin clavarse En esas cuestiones Es bueno Si hay un guión El plan del villano es absurdo Es pongamos una antena Para que lleguen aquí Los monstruos que van a destruir todo Y llega el ejército Y se los carga el payaso Y es así de que Son indestructibles Pero el ejército puede Pero tiene exactamente Tiene exactamente El mismo nivel de guionado Que tiene cualquier película Mejor que cualquier película De videojuegos Y los videojuegos de la época Tú lo que querías ver Es Mermation Massacration Massacration Hay o no hay Toda Es la mejor cantidad De Mermation Massacration Decimation Tiene los madrazos exactos Tiene La mejor cantidad De sangre Derramada Por un lobo De 9 metros Que tiene Una de las mejores frases Que precisamente menciona The Rock Cuando hace Esto Tristemente Se ve en el trailer Me hubiera gustado Que no lo hubieran mencionado Pero es cuando El lobo hace algo absurdo Que no les voy a quemar Por respeto a nuestros Patrons A nuestros productores Porque claro El lobo hace eso Exactamente Porque claro El lobo hace eso Y también hace La cosa esa con la cola Exactamente Creo que está muy perro Está muy perro Está muy perro Al abullido Honestamente El ceja ahí Está muy bien hecho Está muy bien trabajado A ver lo que me llamas Dicen Ok Si tú crees que puedes Tener problemas Con un simio gigante Espera No has visto al lobo Y el compadre HOLD MY BEAR BASICAMENTE Es Godzilla Contra Un lobo gigante Fenris Bueno Es la única referencia Que se me viene En el cine No hay Puede ser Fenris Puede ser El coyote No De hecho Por eso se llama Ralph Willy Coyote No es Ralph Hay una confusión A ver Willy Coyote Es el correcamin Ajá Ralph es el cazador De ovejas El que está con Sam Que es el perro ovejero Ajá De hecho hasta el color Es distinto Uno es café Y el otro es como café grisáceo Grisáceo exactamente Ese es Ralph Y por eso al lobo Le ponen Ralph En la película A I don't even Ralph Yo me estaba orinando Esa no Esa referencia Me fue completamente Soy demasiado viejo Como para saberlo Esa me llama Demonios Ajá Y este Pero me Tío me llama Entonces es Underworld Es capaz que ya ves Que son los mega Hombres lobos Y la madre En la de Rise of the Lycans Ajá Y George of the Jungle Porque al final del día George es el gorila Y curiosamente Que debería ser El animal más grande Es en realidad El animal más pequeño Ajá Y o sea Honestamente Todo lo que pasa Lo ves venir Absolutamente Todo lo que pasa Lo estoy viendo perfectamente Hay veces que te impresiona más De lo que puede llegar a ser Ya que lo ves de cerca No pero cuando lo ves así Como que de frente Sobre todo el 3D Ah sí Que no la vi en 3D Pero hay secuencias Que la destrucción de los edificios Me hubiera encantado verlo Que estaba mencionando En el podcast En Paya Perdón Cuando se levanta el cocodrillo En el río Que güey Llega en chinga Porque estaban que En San Diego Que era la reserva La reserva ecológica De San Diego A Chicago Es como si estuvieran A tres cuadras Aparte me encanta Porque hay ríos Perfectamente Que te conducen para allá Y fue el más eficiente Recordemos que antes Precisamente por eso Las rutas Para cómo llegar a oriente En la época precolombina Estoy mezclando historias Pero nada más Para que tienen contexto En los 1200 1300 Pues vete por mar Porque es más rápido Que por tierra Pero aparte Hay de las frases De un lobo Y un simio Trabajando juntos Eso no debería de pasar Y espérense Que falta el cocodrillo Y la cara sigue Máteno a ese güey Pero curiosamente En el manejo de tonos La primera parte Hay una película Que es la de Life Vida en el espacio Que es un hit and miss Porque es como Es una versión Más actualizada De Alien Y curiosamente La primera secuencia Con la que arranca esta película Que es donde se gesta El experimento científico Es una estación espacial Tiene un tono De película de horror Que a mí me encantó Sí Yo honestamente Esperaba algo más dark Algo tres segundos Más creepy Sobre todo Cuando va a salir La puta rata Del fondo del túnel Y dices Ya se los cargó El payaso They are going to be carried By the clown So bad wey Y efectivamente Y cuando empieza a ver Así el monito descabezado Por la rata Y dices Güey Esto va a estar Va a estar bien rudo Va a estar más rudo De lo que termina siendo Que curiosamente Ahí es Y es el gran atributo Que tienen precisamente Todas sus películas Este director Que podemos menospreciarlas Porque es película Nada inteligente Es palomera Domingara Como se quiera catalogar Pero sin embargo Él entiende muy bien Lo que son los tonos Es decir A ver Experimento fallido en el espacio Tú ya viste esto No te tengo que explicar Nada en el guión En menos de 30 segundos Ya entendiste la situación Y ya En un minuto Te presenta a todos los personajes Y eso Por ejemplo Eso te resume Borilas en peluche Exactamente Pero curiosamente Eso es lo de Todo lo que se trató La película de Life En Que fueron casi dos horas Acá la tuviste en cinco minutos Cinco minutos Y es de Wow Está genial Honestamente Mucha gente dirá Que basura No Es una película Impresionantemente palomera Así impresionantemente palomera Predecible hasta la parte de enfrente Pero eso no le quita lo divertido Yo creo que es de las películas Más divertidas Y bien hechas Dentro del género De cine palomero Porque aparte Sabe a lo que va O sea No tengo pretensiones Sé que el guión es absurdo Y yo en el mood Y es a lo que iba En cómo te cuento la historia Es lo importante O sea Tuviste los Hay la pérdida de un personaje En el cual te duele El hecho de que De que vaya a morir Y lo sufres ¿Y por qué? Porque el personaje Te lo desarrolle Y tiene creo que solo Tres diálogos Y todos son Y Ay Spoiler No lo vi venir Exactamente ¿No viste venir El gran mono blanco? No a mí eso De la geriatría No se me ha dado Era albino Era albino Ah ok No pero la cuestión es Si no también Así tienes que ser Para pegarle a la geriatría Imagínate No pero la cuestión es Te logra empatear Con los personajes principales Y queda clarísimo Que los personajes principales Son dos Uno es The Rock Y el otro es este El que es más impresionante Que The Rock Si No cuando mata Perdón Esto es un gran spoiler Cuando mata al maldito Grizzly wey Y lo más interesante Creo que se preocupa más En desarrollar a George Ajá O sea en darle Ahora si que sus feels Y todo el rollo O sea humanizarlo Pero no lo humaniza De una manera ridícula Lo hace de una manera inquilita Entiende las consecuencias De hecho después de esa secuencia Es muy interesante Porque The Rock No sabe hablar con señas Y me queda claro Porque es así como que Si nada más se sabe tres Se aprendió tres señas Se aprendió tres señas Así de rápido Pero por ejemplo Cuando está hablando con George Después de que hace esta desgracia Ves de que Oye primero que nada Estás bien No me acuerdo como era Pero bueno Si tenemos algún Escuche que sea sordomudo Por favor de escribirnos Un comentario O alguien que conozca Yo tengo una tema Que lo conoce Que conozca el lenguaje Pero en español Es diferente Es que es distinto Pero bueno Ves como George Después de hacer esto Él sabe que lo que hizo Está mal Entonces no es así de que Oh mereces un gran castigo O vamos a lidiar Con los problemas éticos y morales El simio tiene más cuestiones Éticas y personales Que cualquier película De acción Que todos los vengadores Que todos Que todos No y lo que más me llama La atención es que El simio no es ¿Cómo ponerlo? ¿Como un chango? No, no, aparte No, no es Lo que me llama la atención No era el chango Era el otro La roca Que curiosamente Y lo ves venir Es un cuidador Es el que cuida a los animales Pero lo que tú no sabes Es que tiene un gran background En el ejército Y estuvo en guerras Alrededor del mundo Y es cazador de pouchers En África O sea el güey Es Deathstroke Yo creo que pasó A matar a Deathstroke En la película Porque no podían tener dos Son de esas coincidencias Que insisto Es Oxavash Güey Cabrón Ves en la cartelera Que dice Dwayne Johnson De Rock Y ya sabes que O va a ser un gran policía Que de hecho Me da la risa Porque pasaba en el trailer De otra película Que es como el remake Reboot Algo muy extraño Como Die Hard Ok Que él es veterano de guerra Salva a parte de su escuadrón Pero una granada Una mina Le vuelve una pierna Pero al final del día Es McLean Ok Ok Y el güey se ve nada más Como está colgado Con la pierna Con la prótesis Así de la pierna O sea Es John McLean Ok Pero es The Rock Obviamente están en un edificio En Singapur Que es como de 200 pisos Y una madre Por el estilo Como los que hay en Singapur Y este Y ves todas las jaladas Y dices Güey Es The Rock Es como si Vieras en chinga Y encabronados Exacto O como si vieras Baywatch O lo que veas Que dice The Rock No puedes esperar Tiene un enorme carisma Y es por lo que efectivamente El único problema Que podemos decir Que ha tenido Es que no siempre Ha escogido bien Sus proyectos Precisamente porque Bueno sabes que El meta taquilla No siempre es así Como el gran taquillero Baywatch fue un fracaso Completamente A quien me importa Es Baywatch Y está genial Yo veía las secuencias En slow motion Pero bueno ya Yo la vi cuatro veces Como debe de ser No en realidad La he visto una vez Pero en slow motion Toda la película Bueno en realidad Nunca la vi completa Pero la he visto Como cuatro veces De todas las que repetís Decenas Bueno ya Y bueno nada más Para rematar Como que tenía que Succar sus proyectos mejor Creo que ahorita Lleva por ese camino Y ha hecho muy buena química Con el director De esta cinta Que algo que mencionábamos Creo que fue previo Literalmente cierra su trilogía De películas que jamás Supieron que eran trilogías Que era este Journey to the Center of the Earth Este de San Andreas Y esta sería La tercera película De desastre Con The Rock No está genial Es un Vaya la ver para divertirse Exacto Y porque lo tengo en el draft Exactamente El Seleport Y Y Gracias por ver el video.